Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de TheDojoMx. Vamos a empezar una serie de videos acerca del módulo Collections de Python, que es un módulo bastante interesante e importante para trabajar con Python de la manera más sencilla posible y que, sin embargo, me he dado cuenta que muchos no conocen, incluso yo no lo conocí hasta hace poco. Este módulo Collections tiene una serie de utilerías para trabajar de manera más sucinta y de manera más rápida con las colecciones de Python. Y en este video vamos a hablar de uno que me gusta mucho, que es el DefaultDict. Cuando trabajan en otros lenguajes, por ejemplo en Go, todos los valores y todos los tipos de datos tienen algún valor por defecto. Por ejemplo, las listas tienen un valor por defecto que es una lista vacía, por ejemplo. Los enteros tienen como valor cero. Es decir, si ustedes declaran una lista de enteros en Go, por ejemplo, lo que van a obtener es una lista con el número de elementos que les dijeron, todos con valor cero. Y entonces pueden empezar a usarlos sin ningún problema. En Python no sucede esto. Y vamos a poner un ejemplo que a veces nos pudiera suceder. Este es algo nada más para entenderlo básicamente y ustedes pueden pensar en más aplicaciones. Por ejemplo, imagínense que tienen esta lista de valores y nos piden encontrar cada valor y decir en qué posiciones se encuentra. Entonces, ¿cómo haríamos esto normalmente en Python sin el módulo collections? Lo que tendríamos que hacer es que para cada elemento o para cada elemento junto con su índice, vamos a recorrerlo. Justamente aquí me está ayudando un poquito Copilot. Entonces, para cada elemento vamos a guardarlo en un diccionario. Vamos a crear el diccionario. Le vamos a poner resultado a este diccionario. Bueno, aquí me está sugeriendo algo. Algo Python ya sabiendo que voy a usar default dict. Pero primero vamos a hacer la versión que cualquiera de nosotros sin conocer default dict haría. Entonces, en este diccionario vamos a ir guardando cada uno de los elementos. Vamos a poner resultado. Bueno, normalmente haríamos esto. If en resultado. Justamente esto que nos está sugeriendo Copilot. Si encontramos en resultado, entonces lo agregamos a la lista y si no, queremos una lista nueva con este diccionario. Este código, aunque funciona, es demasiado verboso. Vamos a probarlo para que vean simplemente lo que nos da. Lo voy a poner aquí, resultado. Y déjenme correrlo en la consola para que vean. Entonces, Python se llama Collections y se llama Collections.py Me está dando un pequeño error por lo que estoy importando. Ahorita lo vamos a corregir. Vamos a ver. Entonces, tengo que... Deja de hacer esto. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que nos devuelve. Aquí está. Nos devolvió que encontró A en las posiciones 0 y 3. B en las posiciones 1 y 4. C en la posición 2. Y D en la posición 5. Ahora vamos a replicarlo. Utilizando... El módulo de Collections. Me está dando el error. Bueno, esta es como lección para también los que programamos en Python. Es una muy mala idea nombrar tus archivos, como se llamen módulos de Python originalmente. Esta es otra lección que he aprendido con el tiempo, pero que de repente se me olvida. Entonces, simplemente voy a nombrar Collections. Bueno, me voy a meter en Collections primero. Y voy a renombrar Collections como main.py. Y listo. Con esto debería evitar el error que me salió hace un poquito. Entonces, ahora sí. La forma fácil de usar el módulo o la función defaultDict. DefaultDict es un constructor de objetos. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es... Le voy a decir que va a usar... Vamos a usar un defaultDict. Y su elemento default es una lista. El... Es este... Esta función por default te devuelve una lista vacía. Entonces, lo que le estoy diciendo es... Cuando no encuentres un valor... Vas a crear una lista vacía. Entonces, aquí no importa esto ya. Lo que voy a tener que hacer es... Justamente lo que me está sugiriendo Copilot aquí. El resultado... La variable resultado en la posición... E. Es decir, en la posición del elemento que estoy encontrando. Le voy a agregar... El... Índice de... En el que estoy actualmente. Y con esto tan fácilmente ya... Ya eliminé el código que era un poquito menos entendible. Y con eso tengo la seguridad de que si no encuentra el módulo... O la llave E. Va a crear una lista por defecto. Y la entonces la va a añadir. Vamos a correrlo. Vamos a ver qué pasa. Me está molestando otra vez. Justo porque lo que me di nombre... Vamos a correrlo con... Python... Main.py. Y aquí está. La única diferencia que vemos de... 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 La impresión... Es que está... Imprimiendo un... Un diccionario default... Con la clase... Lista como por defecto. Y... Pero... Pero tiene el mismo resultado que anteriormente. A en 0 y 3. B en 1 y 4. C en 2. Y D en 5. Este es el uso básico del diccionario... Default. Es muy recomendado cuando lo vas a usar para... Cuando vas a usar el diccionario y no sabes qué llaves tiene exactamente. Para no estarla revisando tú manualmente. Es obvio que este... Esta implementación verifica por dentro si tiene o no la llave y si no la tiene que ver el default. Cosas que normalmente nosotros hacemos por fuera. El... El módulo Collections de Python ya lo hace. Espero que te haya servido este ejemplo. Dime si quieres más ejemplos un poquito más complicados. Pero vamos a continuar con este tipo de... De... Ejemplos del módulo Collections. Hasta terminar todo lo que nos puede ayudar a hacer. Gracias por ver este video. Y nos vemos en un video futuro.